Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy veremos como pixelar una imagen en Paint. ¿Tienes que subir una imagen a una red social o a algún amigo a través de una aplicación de mensajería instantánea? Tienes que saber entonces que existen muchos programas avanzados como por ejemplo Photoshop, que cuentan con funciones para pixelarlas y que así no se vean algunos datos importantes, aunque muchos usuarios no quieren instalar este tipo de aplicaciones tan complejas. Ya sea porque simplemente quieren editar una imagen y ya, y quieren hacerlo de la forma más sencilla posible y sin realizar tantos procedimientos. Y déjame decirte que si es posible y con una aplicación que seguramente ya tienes instalada, como es el caso de Paint. Así que si quieres aprender a pixelar una imagen en Paint, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, pixelar una imagen no es más que tomar una imagen, en este caso digital, y con la ayuda de un filtro hacer que sus pixeles se expandan, haciendo perder resolución y calidad de la misma. Para que lo que se encuentre en ese espacio, o ya sea la foto completa, no se vea más que algunos pixeles aproximados, por lo que no se va a ver la imagen en buena calidad, y será algo difícil distinguirla, o directamente imposible. Y en Paint se puede realizar este procedimiento de una manera bastante sencilla. Y aunque Paint no cuenta con una herramienta específicamente para esto, déjame decirte que hay un pequeño truco para poder realizarlo. Simplemente debes dirigirte a tu computadora y abrir Paint. Una vez aquí, simplemente te vienes a la parte superior izquierda en donde dice Archivo. Ahora le das en Abrir y seleccionas la imagen que quieras pixelar. Ahora simplemente haz un poco de zoom en la zona que quieres pixelar. Y acá, en la parte superior izquierda, te vienes al apartado de Selección, que es el cuadrito este de acá. Ahora seleccionas lo que quieres pixelar. Y simplemente te vienes a una esquina y lo reduces. Ahora lo vuelves a expandir a su tamaño original. Y como puedes ver, la imagen se ha pixelado. Aunque si quieres que se pixele un poco más, simplemente debes reducirla a un recuadro mucho más pequeño. Cuando lo vuelvas a expandir, este se verá con unos píxeles bastante grandes. Y como pudiste ver, esto es un procedimiento bastante sencillo. Y que lo puedes llevar a cabo si realizas los pasos correctamente. Sin la necesidad de instalar algún programa. Ya que Paint prácticamente viene instalado en todos los ordenadores de Windows. Incluso hasta en la versión de Windows 10. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.